hola hola bienvenidos a todos a san juan adentro estamos mostrándote la segunda y última parte de los caminos mineros en la cordillera san juanina se fue llevándose todo alegría fe y amor y tan solo me dejó lo que no pudo llevarse un corazón angustiado lleno de pena y dolor llora corazón tu pena llora pero no malditas es el tiempo el que castiga al que en la vida es amar no 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 Se fue llevándose todo Nada le importó de mí Y al momento de partir Lloraban sus ojos negros Hoy tan solo es un recuerdo Lo que a su lado viví Llora corazón, tu pena Llora pero no maldigas Es el tiempo el que castiga Al que en la vida es ofar Nadie se va sin pagar Las deudas En esta vida Todos los presentes vivan Me alegro que hayan venido A los amigos del alma Hay que verlos más seguido A los amigos del alma Hay que verlos más seguido Llora corazón, tu pena Llora pero no maldigas Es el tiempo el que castiga Al que en la vida es ofar Y cantamos todos Nadie se va sin pagar Las deudas En esta vida Al que en la vida es oferta Al que en la vida es oferta